Ahí vamos porque hay amor al prójimo. Casi 800 familias son beneficiadas con la inauguración de cuatro calles nuevas en el barrio Vistas del Solotlán, obra que se ejecutó con 2,6 millones de córdobas de inversión. Cuando nos preguntemos dónde están nuestros impuestos, le podemos decir aquí están precisamente en estas obras que se ven día a día y no solamente acá. Siempre voy a repetir, esto es en todo Managua, esto es en toda Nicaragua. La alcaldía de Managua ha invertido más de 33 millones de córdobas en los proyectos de mejoramiento en este lugar. En proyectos diferentes como drenaje, agua y saneamiento, mejoramiento, bien hemos entregado 23 viviendas, igual número de familias para este año. Nosotros vamos a llevar siempre bienestar a través de diferentes proyectos. En lo que va del año se han construido en la capital 314 calles nuevas, lo que significa un avance del 37% de lo proyectado para el 2022. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.